Pero le fue como en feria. Pues a mí tus amenazas me vienen guangas. Y si quieres algo conmigo, ya lo encontraste. ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Tú ganas! No me molestes, caimana. Que mira qué ando que me lleva el diablo. Que no se van, no juntas al infierno. ¡No! ¡No! ¡No!